Se te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Hey! ¿Qué? 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 Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Si te verán, tú, dile que me va a ti Gracias por ver el video.